Radio Pasión Lleves presenta A la comunicóloga, coach y terapeuta holística Claudia Asunzolo Rivera en Evolución 2024 Un espacio de reflexión y de apertura a nuevas ideas y diferentes visiones de la espiritualidad Estamos en tiempo de un gran despertar de la conciencia Porque todo lo que existe, está en evolución ¿No te ves? Ahorita, hay que irme a comer ¿No te ves? No, te veo Demasiado Quiero que ahí nos vemos las dos y se ven también los cuencos Se me ven los cuencos Se me ven los cuencos Si no me voy por atrás, no me veo nada Amigos, hola, estamos aquí haciendo estas pruebas Hola, shalom, namasté Soy Claudia Asunzolo Rivera Bienvenidos a Evolución 2024 El programa para hablar de espiritualidad y de otros temas de interés Hoy vamos a hablar de sanación con cuencos Estoy transmitiendo desde Tequisquiapan, Querétaro, en México Para más de 60 países a través de Radio Pasión Seduciendo Tus Sentidos Yo hoy, como podrán ver, tengo un programa muy especial Estoy aquí sentada en el piso Con mi amiga María La culpable de que esté sentada en el piso Es la segunda vez en tres años de transmisiones Que tengo el gusto de que el invitado esté físicamente conmigo Y la primera vez que estamos sentaditos en el piso Porque les voy a platicar María, María, ella es terapeuta en Cuencos del Himalaya Es el término correcto Ajá, ese es el término correcto Les voy a leer el currículum de María La voy a presentar María Bruner ¿Cómo? Brunero está bien Brunero, María Brunero Callejas Es artista visual desde hace 30 años Con trayectora a nivel internacional Tiene experiencia en pedagogía, en arte y creatividad Ha trabajado con personas de todas las edades en México y en Italia Es tatuadora profesional Y es sonoterapeuta Por parte de Elephant Bone Tepos Cuencos Y es alumna del maestro Najuan de la escuela ¿Lo dije bien? Es correcto De la escuela de cuerpo-mente sanado cuántico Por parte de Intihuaca Miren, para que les sea más fácil Es un maestro que está en Argentina Que maneja varias tradiciones espirituales diferentes Tiene varios conocimientos de la espiritualidad diferentes Pero además es un chamán Es un verdadero chamán O sea, es un hombre medicina Es un hombre sanador María también es tarotista y numeróloga Pero ahí vamos a hablar de... ¿Puedo tocar? Claro, por favor ¿Cuál te apetece más? De estas cosas hermosas A ver Que son Uno para que se escuche A ver Vamos a acercarlo Que son los cuencos de... ¿En dónde le pego? ¿En el borde? ¿Por fuera? Espero que se alcance A oír ¿Son cuencos? Emiten un sonido muy especial Con una vibración Muy especial Les das un golpe Y suenan Y todavía sigue Y todavía sigue vibrando No sé si se alcance a escuchar Hay diferentes formas de provocar ese sonido Sí Pero lo espectacular del sonido Es que se siente Claro A ver ¿Cuánto menos? ¿Cómo se siente? Sin miedo ¿Esta? Ajá Se siente Se siente Se siente Se siente Se siente Bueno, está poniendo en mi mano Para la gente que nos está oyendo en radio Este cuenco De metal Precioso Me lo pone la mano Y siento toda la vibración Como baila De mi mano Por mi brazo Y a todo mi cuerpo Pero María Aunque no lo estés tocando La vibración se siente Se siente Aunque no lo estés tocando Platícanos Vamos a empezar Poco a poco Y en orden Platícanos ¿Qué son estos cuencos? ¿Dónde nacen? ¿Qué hacen? ¿Qué beneficio? ¿Por qué se da terapia con ellos? El origen de los cuencos Bueno, nosotros lo manejamos En la escuela A la que yo pertenezco Si tú me presentaste No cuencos tibetanos Que es como la forma más popular De llamarlos Si no, cuencos del Himalaya ¿Por qué? Porque en realidad Vienen de toda esa zona Originalmente, por ejemplo Cuando las mujeres se casaban Les daban como parte de su dota Su dote Estos Bones Estas cacerolas Yo les digo Trastos viejos Ay, tan bonitos que están Maravillosos Y Por ejemplo Hablando un poquito De lo que es ayuveda A lo mejor al marido Le caía mal La comida Entonces la esposa Le preparaba Por unas hierbas O lo que quieras Y al final No golpeaba Entonces empieza a surgir Un poco de ahí El nombre de cuencos tibetanos O sea, la mujer hacía La comida Es que Bueno, son de bronce Sí Estos que yo tengo Particularmente Son todos hechos a mano Actualmente Se están fabricando También en máquina El detalle De los de máquina Es que son como Las campanas Que emiten una nota Sí Si tú los tocas Ajá Tienen Estas pequeñas Concavidades Sí Tanto internas Como externas No es liso Liso Pareciera que sí Pero no Son martillazos Que le dan Y entonces poco a poco Le van dando la forma Con mucho mucho calor Y se tardan horas En hacer uno Más de una persona Tiene que trabajarlo Por eso es que el costo También está elevado Están hechos de bronce Por lo tanto Es cobre y estaño Se habla Lo que comentábamos Hace un ratito Esto de Muchos metales Bueno Podrían estar Contaminados A lo mejor De un poquito De otro metal Pero no significa Que logren Una aleación De este tipo Sí, porque tú Buscas información En internet Y te hablas De que están hechos De nueve metales Sí, no La aleación Es imposible En términos prácticos Ok Entonces Es falso Pero Sabes Nueve metales Siete metales Los siete chakras Entonces Es mercadotec Es mercadotec Es ahí cuando hay que aprender A diferenciar una cosa y otra Ok Listo Ahora Hay otros tipos de cuencos Los de cristales Que estás viendo Los de cuarzo Sí Estos son un poco Como las copas de vino Que te emiten una nota Y cuando tú varías La cantidad de agua Que tiene adentro Puedes ir variando De media nota Los sonidos Y los cuencos Que son de cuarzo Que son preciosos Que son preciosos Pero tienen esa nota Inclusive esos también Te los venden Como para los siete chakras Entonces te llevas tu set De siete cuencos de cuarzo Ok Es completamente distinto Porque aquí además Estamos hablando De dos materiales En este caso Metal Y lo que son Las piedras Los cuarzos en sí Que tienen propiedades De sanación Que tú conoces Y son muy diferentes Pero lo tradicional Es el cuanco De la zona De donde yo los tomo Metálico Exactamente A ver Pero estamos Estábamos con que Las mujeres Le hacían de comer Al marido En estos cuencos En estos trastos Sí Se ve bien Mira en este Tranquilamente Lo puedes usar Para tomar agua Tomar Ok Y entonces Después de que Hacían aquí La comida Y le ponían aquí Este Las verduritas Y los este Fideitos Y todo esto No sé que tanto Habrán hecho Pero sí sé que Se usaba para eso Golpeaban Sí ¿Para qué? Para Dijeros O sea Ellas sabían Que el sonido De alguna forma Sanaba Ajá Y bueno Posteriormente Se empezaron a utilizar De maneras distintas Hay muchas técnicas De utilizarlos Dependiendo De lo que tú tengas Pero a ver Aquí partamos De lo que es Realmente un cuenco Ajá Es vibración Ok Punto Ok Y me decías Que el llamarlos Eh Que el nombre correcto Es cuencos Del Himalaya Que el llamarlos Cuencos Tibetanos También es como Así los conocemos Es más Si ustedes buscan En internet Les van a salir Un montón de información Un montón de videos Con los sonidos Maravillosos Pero el nombre correcto En realidad No es ese Los occidentales Los occidentales Te diversamos Muchísimas cosas ¿No? Comentaba yo contigo Que dicen Masaje tántrico Pensando en masaje erótico No existe tal cosa En la tradición Tántrica También El sexo Tántrico Es sí Y el sexo Tántrico Es un Estamos hablando De sublevar El sexo A lo sagrado A lo sagrado A que sea una experiencia Tan plena Y tan maravillosa Que Te leve Tu energía Kundalini Y te lleve Una Experiencia Sagrada Nada que ver Con lo que En occidenta Pensamos Es que no saben Ni siquiera Lo que es Kundalini No sabemos Entonces Lo mismo Un poco lo mismo Acá las decimos Este Tibetanos Tibetanos Pero lo correcto Sería Llamarlos Cuentos de Lima De donde nacen Cuando nacen Como nacen Bueno ya nos dijiste Que con las mujeres Que Sí Bueno La parte de los cuencos Tibetanos Hacia los años 70 Hay un disco Que Que surge En Estados Unidos De Henry Ward Y Nancy Hennings Y ellos titulan Este disco Precisamente Tibetan Bowls Entonces Alguien los escucha Porque además Era un instrumento Que de este lado Del planeta No se conocía Claro Entonces Alguien de La escuela A la que yo pertenezco Le da mucha curiosidad Este sonido Porque Que hace el cuenco Hace Bon Que tu escuela Elephant De Elephant Bowls Es un norteamericano Trabaja tanto en Estados Unidos Como en México Vive en Tepoztlán Justamente Bueno en esa zona De ahí de Morelos Y Donde hay mucho Mucho Trabajo espiritual Hay mucho trabajo espiritual Él vive ahí Está con una mexicana Hija mexicana Ella lleva mucho tiempo acá Y como parte de misión de vida Él es músico Se ha dedicado a esto Yo creo que la escuela Tiene más de 1500 egresados Ok Entonces Justamente Con esta persona Que te digo Con el Tratar de ir a descubrir De dónde llega Llegan Estos cuencos A nuestro país Que realmente Están tomando Muchos Ahorita si tú te fijas Están por todos lados Fíjate que aquí en Texas Me llamó la atención Porque hace unos meses Fui a una tiendita De estas del centro De artesanías Y tenían un cuenco Más o menos Como de este tamaño Así chiquito Y entonces yo agarro Y agarro la banquetita ¿Y qué hago? O sea yo soy como niña Entonces intenté cantarlo Y no me sacaba el sonido Y te acerca la chica De la tienda Y me dice No señora Es que no es así O sea nada más Tiene que pegarle ¿Era un cuenco de máquinas? Ajá O sea a ti que te van a contar Tú por acá así como Y me dio mucha risa Y me quedo viendo Y le digo No si se usarlos El problema es el cuenco Ajá Y me fui Me dio pena Es que están mucho de moda Ahorita todos los cuencos De máquinas Son mucho más económicos Ahora Estos que tú estás viendo Están hechos a mano ¿Qué significa? Que hay una cantidad De esfuerzo detrás Se necesitan muchas horas Por varias personas Para producir un cuenco Ok Además del material en sí Que es ya costoso De hecho se ve en un gramo Ok Entonces Ahora Hay diferentes cuencos Pero a ver Estos de dónde vienen Estos son todos producidos En la zona del Himalaya Pero la tradición De los cuencos ¿De dónde vienen? Empieza ahí En la zona del Himalaya En la zona del Himalaya Estos eran cuencos tibetanos Eso Pero surge lo del tibetano Bueno es que además Después a la gente del Tíbet Pues le rezó Poco modo Porque dicen Mira en Occidente Dicen que nosotros Hacemos cuencos Y no Pero pues vamos a empezar A venderlos Ajá Es para ellos Si se vienen de cuenta La gente gana Pero los monjes tibetanos Si tú vas No hay O sea porque Ahorita a lo mejor sí Pero en su momento no Es una cosa que se empieza a expandir Ok O de usos diferentes En realidad no nace tanto En los En los No yo pienso En los templos budistas No Nace de la gente De hecho no sé si ubicas Una imagen del Buda Nace de las mujeres Exacto Oye como Como las brujas Un día Seguramente estas mujeres De esa parte de Asia Encontraron esta sabiduría Del sonido Claro De estos cuencos Que usaban Para cocinar Claro Claro Porque además Este tiene mucha Bueno lo que yo te decía En sí un cuenco Es vibración Entonces si tú comprendes Los beneficios De una vibración Elevada Comprendes lo que hace Por tu cuerpo Que además En aquellos tiempos En Oriente Se manejaron Muchísimas cosas Que no sostienen A lo que está creciendo En el continente americano Ok Pero lo que te decía Yo por ejemplo Del Buda Si no sé si ubicas La imagen del Buda Medicina Que trae su cuenquito En la mano Ajá Entonces También eso se ha prestado A interpretaciones falsas Ok Porque lo que trae El Buda en la mano No es un cuenco De estos Ajá Es más una cuestión De Ayurveda Ah ok De medicina Medicina con hierbas Con hierbas Y de varias Entonces Ese es el cuenco Que trae realmente el Buda Pero hay a quien dice Mira es que el Buda Tiene un cuenco No el Buda No tenía un cuenco En este sentido Ok Pero a lo mejor Actualmente ya los encontramos En los En los templos Porque seguramente Los monjes tibetanos Digo Los encontramos En TX conmigo Ah De verdad Dicho No pues estos Está muy bueno La cuestión Porque además Ellos usan otras cosas Usan el gong Por supuesto Es lo que te iba a decir Porque entienden Lo que tú decías El sonido La vibración Cati ¿Qué es eso? Pues todos sabemos Que el sonido Es el lenguaje divino Es el lenguaje del universo Todos somos vibración Entonces ¿Qué hace un cuenco realmente? Armoniza Esa vibración tuya Tu cuerpo Tu cuerpo áurico Y el mío ahorita Están conviviendo Si yo le agrego sonido Ok No se armoniza Ok Entonces ¿Qué es lo que yo Tengo que hacer Cuando doy una terapia? Y como todo Terapeuta Yo tengo que estar Equilibrada Tengo que estar En mi centro Porque si estoy Medio lo que ya sería Pues no le funciono Y que sucede Con masaje también ¿No? Sí, claro Cualquier forma De este tipo De terapias Entonces Hay que estar En equilibrio ¿Por qué llego A los cuencos? Por una cuestión mía De salud Yo ni siquiera Me imaginé Que iba a acabar Dando terapias Ok Entonces Los descubro De esa manera El primer cuenco Que compro Es este Que es un cuenco De automasaje Es decir Es que de veras La vibración Se siente Aparte De que hoy es Sientes la vibración Y se siente También Y además Cada cuenco Bueno Parte del aprendizaje Que nos piden Que nosotros hagamos Es que te quedes O si o si Con un cuenco Por un mes Y lo trabajes Un mes Con todas tus partes Del cuerpo Con todas las baquetas Que son muchísimas Para que logres Entender Que parte Por ejemplo De tu cuerpo Tiene una sensación Porque cada uno Es distinto Porque me da Preocupación Que no se escuche Ok, ok, ok Lo que te estaba diciendo Que por un mes Por ejemplo Yo puedo trabajar Un cuenco Y yo aprendo A identificar Perfectamente Todos sus sonidos Golpeándolo Con baquetas diferentes Cantándolo De manera distinta Y en mi cuerpo Mío Que ahí es donde Yo empiezo A entenderlo Tengo sensaciones Diferentes Hay cuencos Que me activan Más un chakra Que el otro Y yo siento La activación Cuando lo estoy trabajando Es que como es una mano Cada cuenco Debe tener un sonido Único 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 No existen dos cuencos Iguales Ahora Háblame fuerte Háblame fuerte Más fuerte Vas Hay cuencos Que trabajamos nosotros En la escuela Como sonidos binaurales ¿Los sonidos? Binaurales ¿Qué es eso? Los binaurales Son No nada más en los cuencos En cualquier tipo de sonido Que tengas Los puedes encontrar Hay una diferencia Entre 5 y 10 hertz Entonces ¿Qué sucede? A ver si se logra escuchar Déjame golpear estos dos Ahí está el primero Ajá Lo callo Ahí está el otro ¿Logras detectar la diferencia? Sí Es mínima Sí Cuando tu cerebro Escucha Esos dos sonidos Trata de identificar Que está sucediendo Entonces Tu lado derecho Empieza a comunicar Con el izquierdo Ah Entonces pues podemos Despedirnos del Alzheimer Por ejemplo Oh Mira Porque empieza a trabajar El cerebro Comunica Ok Esa parte es súper bonita Porque eso es además Es ciencia ¿Y qué implica Que sienta más Agrado por un sonido Que por otro? Pues es Como por ejemplo Con la aromaterapia Hay algunos aromas Que a lo mejor hoy Específicamente Voy a necesitar más O lo que es La alimentación Como lo ven los chinos Si se me antoja Una fruta roja O algo verde O algo naranja Es porque mi cuerpo Me lo está pidiendo Porque tengo una deficiencia Claro Entonces acuérdate De la sabiduría Que es nuestro cuerpo Claro, claro Si también La medicina unánica La medicina árabe Muy, 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 muy antigua Maneja esta cuestión De que tu cuerpo De que aprendamos A escuchar el cuerpo Por supuesto No el antojo Que nace de la mente No, ese es muy lana Es el diferente El antojo Que luego estamos así Este No sé A las dos de la mañana Con que Qué ganas De unas gallititas No Ese antojo No El antojo Que luego De la mente No El cuerpo Sí ¿No? Sí, sí Y el cuerpo Te pide dulce Y te pide salado Porque es lo que está Necesitando Porque necesita Trabajar algo Y además Fíjate lo que yo Dice la medicina Unánica Tan bonito La naturaleza Te da lo que vas necesitando En cada temporada Del año Entonces cuando hace Mucho calor Te da frutos Con mucha agua Cuando hace frío Te da Este Semillas Que tienen Aceite Para que Entonces tú Igual en cada región Del mundo Por supuesto Es lo que necesito Pero bueno No es Pero es que es un tema Fascinante También Dímelo todo Es que El universo Se crea con el sonido Por supuesto Según la tradición Del Del oriente Pues todo se crea A partir del sonido primario Que es el famoso Om De hecho Hay quien dice Que en los Cada cuenco Emite un Om Que se repite Infinitamente Entonces Al yo Al yo Armonizarme A mí O en este momento A una persona Yo en realidad Estoy armonizando Ok Y además Te lo voy a poner Para los que son Católicos ¿Cómo empieza la Biblia? No La Biblia Las primeras palabras De la Biblia Dice Y Dios dijo Hagamos la luz Pero Dios dijo Es la palabra Que en realidad Es una forma Que según yo Se disminuye Lo que es el Al decir palabra Occidentales Además Pensamos en textos En cosas Conceptos Pero en realidad Es sonido Como tú lo dices Es una interpretación Más real La que tú estás dando Es el sonido Es correcto Dios dijo 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 Entonces Es la voz De Dios La voz del universo Inclusive Es la voz del universo Es el sonido Y también Todo lo que existe Todo La silla La puerta Las flores El sol Los planetas Tú Yo Emitimos un sonido Por supuesto Yo conocí hace muchos años A una mujer Australiana Que ya no tengo contacto Con ella Lástima Porque si no La invitaría al programa Que te decía Mira tú suenas así Y con una voz Impresionante Pero capaz De unos sonidos Muy extraordinarios Muy diferentes Y te decía Como cada cosa sonar Lo que pasa es que Además Mira Sabes por qué Me encantan los cuencos Yo soy con una mentalidad Como bastante Pero es que tú no tienes No es corta ¿Cuál es la importancia? Más Vamos de fuerte Porque me da miedo Que nos fijas Dime si el volumen Es correcto Vamos Se sabe que nosotros Generamos un cuerpo Electromagnético ¿No? En términos científicos Que es el cuerpo Electromagnético En nuestra aura Y ahí están los cuerpos Energéticos y demás Fíjate que yo empecé A dar meditaciones Con los cuencos En agua Aquí en Tequisquiapan Y una cosa Maravillosa Que descubrí Es Que si yo paso Con el mismo cuenco En el mismo momento En diferentes personas El cuenco suena Diferente Fíjate ¿Por qué? Porque al impactarse Con el campo áurico De esa persona Ajá Con su segregor Y todas sus monadas Que tiene puestas Ajá Cambia el sonido Aunque es el mismo cuenco Misma baqueta Y yo intenciono La misma fuerza O sea Puede variar de poco La vibración del Del cuenco Influye en mí Pero también Mi vibración Influye en el cuenco Influye De hecho Somos materia Pero somos Somos átomos Somos energía Vibramos Y esa vibración Es la que genera Es correcto Entonces Nos interactuamos Por supuesto Pero en agua Cuando tú estás en agua Que además Nuestro cuerpo humano Dice últimamente Que somos 90% Antes se hablaba De un 60% Ahora de un 90% Es nuestra agua Y hay una gran sabiduría En lo que es el agua Así como hablamos Del sonido En el agua Están todos los códigos Están los akashicos Están la genética Está lo que quieras Hay conocimiento ahí Sí Ok Entonces El agua Transmite información Exactamente Te convierte en cristales Y transmite información Alguna vez tuve un programa de eso Es padrísimo Y por la densidad que tiene El sonido Viaja diferente Entonces Tomar una armonización De cuencos Dentro y fuera del agua Es completamente diferente Si tú lo haces en agua Yo escucho Más fácilmente El cambio De hecho Con los cuencos Yo puedo escanear A una persona Y por el tipo de sonido Elevando En cada uno De los diferentes cuerpos Yo logro detectar Donde hay una falla Ay O sea que tú Me puedes sacar Una radiografía aquí Pues es que es una radiografía sonora Pero hay que aprender A oírlo Y le dices Ay Que no salga yo Mi gacha Que no salga yo Mi gacha Que no se No se Que ayer Me enojé Yo me enojé Mi gacha Oye Vibración Y se dice que hay sonidos De vibración De alta frecuencia Y de baja frecuencia Esos estudios Que se hacía precisamente Con el agua El maestro Un maestro japonés Que ahorita les digo Cómo se llama Este Masaro Masaro El maestro Masaro De que ponía Agua Y la sometía A la vibración De diferente Música De diferentes Palabras De diferentes Tonos De voz ¿No? Por supuesto De música clásica De música de rock De heavy metal De palabras De dulzura De palabras De agresión De voces Y cómo las Formas O sea ya cuando el agua Se congela Y se notan La estructura Molecula Y a veces En el microscopio Cómo Cambian Imagínate La formación Molecular Sigue siendo agua H2O Pero las moléculas Se acomodan Diferentes Cambian la estructura La estructura Yo no sé de química Pero Las formas Que se pueden ver En el microscopio De esta agua Cambian Entonces Hay sonidos De baja vibración Por supuesto Y de alta vibración Y de alta Bellezas Generan sonidos De una vibración Muy alta Autísima Muy alta Y acuérdate también Que son instrumentos Entonces depende De la vibración De quien te esté dando La terapia Es lo que yo decía O sea el compromiso De cualquier terapeuta Es estar equilibrado Ajá Si tú estás equilibrado Y tienes estas maravillas Entre las manos Puedes realmente transmitir Potencializar Esa sanación Y ser un mejor canal Para que los guías Hagan lo que tengan Que hacer Ok Y entonces A ver Yo Yo digo Voy a ir A tomar Una terapia Con María ¿Me piden nuestro apellido? Lunero Ok Voy a tomar Una terapia Con María ¿Qué espero De una sesión De terapia Conmigo? Mira Aquí va a depender Mucho De la situación Que tú tengas Una terapia Normal conmigo Hay mucha conversación Detrás Ok Y mis Personitas Que vienen conmigo No son pacientes Las personas Maravillosas Que me confían Sus cosas Vienen Y saben A lo que voy Yo utilizo Como dijiste Al principio Mucho lo que es El tarot La numerología Porque me gusta Ir a identificar Cosas que están Escondidas En el subconsciente Lo uso De forma terapéutica Completamente Y surge Dime Es que normalmente Estamos acostumbrados A pensar en el tarot Regresando a este tema De cómo en Occidente No entendemos Muchas cosas Estamos acostumbrados A pensar en el tarot Como Este Me van a leer el futuro Voy a ganar La novenía Se le están Sonsacando ¿Me quiere o no me quiere? O como Oye A mí me encantará La bechada Que me ve Me encanta Es muy Desde el ego Eso Y siempre me decían ¿Qué crees? Siempre Que ibas a encontrar Un hombre rubio Y un hombre moreno Se van a pelear Por favor ¿Y sí? ¿Y sí? No sabe No Ay Yo dije Estaba bien padre Estaba bien chivo Que te dijeras Para eso Un hombre rubio Y uno moreno Sí No hay piedras De Todo el mundo Conocemos a alguien Que si no es moreno Más o menos Y que si no es rubio Más o menos Si puede ser un oráculo Los oráculos vienen En muchas tradiciones De la humanidad En la tradición griega En la japonesa Pero también Y quizá más importante Es una herramienta De autoconocimiento Porque me muestra Algo que no estoy viendo O que no quiero Que se vea O sea Tú como Tarotista Cuando ves Mi tirada Puedes interpretar Los signos De ahí Sobre cuestiones Lo que tienes que resolver Internas Mías Igual que los números El código numérico De nacimiento Es eso Es un código Que nos da información De qué energías Están a nuestro favor En qué momento De nuestra vida Y qué cosa De cajón te toca Porque te toca Entonces Pero si yo sé Que debo de vivir esto ¿Cómo lo puedo resolver? Y con tranquilidad Sé que voy a salir También de ese ciclo Nada es eterno Nada es eterno Estamos de acuerdo Entonces Es un cambio constante Y es trabajar en ti mismo Siempre Es evolución Por supuesto Solo que bueno También tenemos que comprender Que no todo el mundo Está listo para esto Entonces Cada quien A un ritmo diferente Por supuesto Entonces bueno Llego yo contigo Y platicamos Y ves mis números Y ves Me tiras Entonces entiendo El carot Pero no es nada más eso Por ejemplo En la medicina Cuerpomente Que estabas comentando Al principio Que es una de las cosas Que yo hago Para mí la enfermedad Es una metáfora Que me trae Que me trae Una cierta información Es una información Es una información álmica Que hay que considerar Entonces no es cortarle El síntoma Porque estoy quitando Esa información Que se va a volver A presentar Tú conocerás a alguien Que le han quitado Cinco tumores Y sigue Y sigue Y sigue Y sigue Ok No ha aprendido Qué es lo que tiene Que resolver Y no lo está resolviendo Porque no lo sabe Entonces Esa para mí Es información Súper Súper Importante La enfermedad Es el mensajero Es el mensajero Entonces Resuélvelo Ya pasaste la materia Adiós maestro El que sigue Porque va a seguir otro Esta parte Te dice Aquí se acaba Hasta que se termina Y que no se termina Pero es padre ¿No? A final de cuentas Yo a través De toda esta información Que me proporciona Sé qué hacer Cómo utilizo los cuencos A nivel físico Tengo personas Que a lo mejor No logran dormir Ahorita por ejemplo Estoy tratando A alguien que tuvo Transplante de riñón Tú imagínate La carga de estrés Que es eso Además es una carga Biológica También emocionada Hay una revolución Cuando nos quitan Un órgano Que queda un hueco En todos los sentidos En este caso Se lo pusieron Emocional Aquí no se lo pusieron Pero se te quitan La matriz Sí, sí, sí Queda un hueco En muchos sentidos Exactamente Como tanatóloga Lo puedo decir Es una pérdida Por supuesto Y hay que tratarlo Y elaborar un duelo Porque aunque no lo veamos Es parte de mí Sí Pero además deja Un hueco Sí, malamente Y además deja un hueco Energético Por supuesto Porque ahí había algo Que ya no está Claro Y por medicina alópatas Es muy buena En casos de emergencia Faltaría más Ah, no, claro Pero Cuando hay que hacerlo Hay que hacerlo Por supuesto Pero a veces Lo hace como un poquito Dejemos ahí No hablemos mal De los médicos Ok Hoy no Ok Hay algunos muy buenos Yo realmente no tengo Nada en contra De lo que es medicina Y yo procuro tratarme Con medicina Homeopata Pero cuando me toque Tomar medicina Homeopata La tomo Y tranquilamente Y sin ningún problema El médico correcto Y pues es que Cada situación es diferente Cada persona es diferente Claro Claro, claro Este Pero ya nos desviamos Ah, que como era la terapia Entonces Al final de esta conversación Una terapia conmigo Dura más o menos Una hora y media Hago 40 minutos de cuencos ¿Qué sucede? Con toda la información Que recabamos Podemos utilizar los cuencos Por ejemplo Para sanar duelos Lo que estábamos diciendo ahorita Ok Pérdidas Pérdidas en general Duelos Pérdidas Que duelen Y funciona Funcionan muy bien Logran despedirse De seres queridos De situaciones Las logran trascender Etcétera ¿Qué otra cosa se puede hacer? Puedo abrir canales Míos Ok Puedo abrir puertas Puedo abrir posibilidades Puedo pedir Ver con claridad Que es una cosa Que nos cuesta Un montón de trabajo ¿No? Entonces Dependiendo de eso Vamos Manejando la terapia La voy guiando Hacia un determinado chakra Una situación Pero ¿Me puedes ayudar entonces Con situaciones De salud física? De salud física Mira Una cosa que quita De volada Por ejemplo Es este Traigo dolor de cabeza Te quita el dolor de cabeza Me duele la espalda Y salen Y están mejor Claro El dolor de espalda Es más complejo Porque es una cosa mecánica Entonces hay que estar Hay que estar Haciendo terapia Pero ayuda Pero Y decías Insomnio No duermo Ok Te ayudo a dormir Pero Súper estresado Vamos a manejarlo Ansiedad Ansiedad Depresión Depresión Por supuesto Pero es que la depresión Es una señal Acuérdate Está en noche oscura Casi siempre Sí Creo que vamos para allá Actualmente Todas estas terapias Se les llaman Medicinas complementarias Es el nombre que le da Y yo creo que No sé Me parece bien este nombre Porque A ver Si yo tengo depresión Y voy contigo Y tú me ayudas A que esa depresión Baje Pero eso no implica Que yo no tenga que hacer Un trabajo Personal Tienes que hacerlo Que Para ver Por qué estoy deprimida De dónde viene mi depresión Si tengo ansiedad Lo mismo Tú me ayudas Por supuesto Entonces Se complementan Lo que hay que entender Es que una terapia De imanes De chakras De cuarzos De cuencos De lo que sea Son herramientas Súper útiles Que nos van a ayudar Pero no van a sustituir Pero le vas a dar Tu trabajo Nuestro La chamba Que es Porque la gente Cambia de terapias Mil veces Mira Está llevándola La lópatana A lo mejor Hay alguien A que le gusta Tomarse su copita De vez en cuando Todos los médicos Le dicen que no Cambia Cambia Hasta que encuentra Uno que le dice Está bien Tómese una a la semana Y dice que no Estoy de acuerdo Porque hay que hacer Este trabajo Ese trabajo Si yo tengo Ansiedad Depresión Y estoy Tiendo psicoterapia Tiendo con una psicóloga Y además me auxilio Con una terapia de cuenco O si yo estoy pasando O si yo estoy pasando por un duelo Y entonces voy con una Tarnatóloga Para que me ayude Estoy pasando por una pérdida Y voy con una tarnatóloga Para que me ayude A elaborar mi duelo Y aparte voy a la terapia de cuencos Por supuesto Oye Nos regalas cinco minutitos Porque el tiempo Se nos está yendo ¿Cómo crees? ¿Cuánto nos queda? Fíjate Lo malo es que no me fijé Bien a qué horas empezamos Siempre me fijo Y hoy no me fijé No está ahí Como estábamos peleándonos Con que si se ve O no se ve Pero bueno Sí, hacemos unos minutitos Una cosa que quería yo decir Antes de los minutos Que yo he notado Tanto en mi persona Como en otros Que han venido conmigo Es que los cuencos Te ayudan a resolver Las cosas más rápido Eso ¿Por qué? Pues porque aumentas vibración Ok Entonces todo se vuelve más claro Ok Una vez una persona me dijo ¿Sabes qué Mari? Mejor así lo dejamos ¿Por qué? Porque tuvo tanta claridad Y me lo dijo Que se dio cuenta Que no estaba dispuesta A acercarnos Ok Y eso se vale Esto también se vale Se vale Siempre digo que hay que estar dispuestos A hacer los cambios Que queremos en la vida Pero también se va a decir No quiero Oye No me interesa Ya entendí Pero no No quiero Sigue viviendo Acuérdate Los dejamos dormir No pasa nada Por accidente llega ¿No? Ok Ok Estás de acuerdo Ok Sí Y este Dijiste algo Que pensé Debería decir algo Y ya se me acuerdo Perdón No, 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 no Este Ahorita me acuerdo De que te ayudan a resolver Claro Si estás más serena Si estás en equilibrio Si estás en equilibrio Si estás con claridad de pensamiento Claro que empiezas a resolver cosas mejor Por supuesto A nivel físico Si tan solo Empiezas a dormir mejor ¿Qué sucede? Ah, sí Que voy a estar más tranquilo El estrés va a bajar Porque no estoy Estrasando mis órganos Hasta estás de mejor carácter Por supuesto De mejor humor De entrada tienes ya una cosa Tu metabolismo funciona mejor Si duermes Estómago Ok Tengo las emociones ahí atoradas Pero si yo logro tranquilizarme hoy Voy a liberar mi estómago Y además Bueno Yo sé que hay gente que no cree en esto Pero algunos quienes sí Somos energía Y atraemos lo que vibramos Somos atractores cuánticos Siempre le digo aquí Que a veces rezamos Y rezamos con angustia Y el universo O Dios O como quieran llamarlo No sé No sabe inglés Ni español Ni francés Ni alemán Lo que el universo sabe Es el lenguaje De la energía Y la energía que emanas Es lo que te va a mandar Si andas con pensamientos De emociones Y energía Y por ende Emitiendo energía De sufrimiento De escasez De angustia Es lo que atraes Y al revés Que también hemos maltratado Esos términos Porque empiezan a decir Piensa positivo No O sea Es piensa positivo Siéntete positivo Siente que ya estás Porque nada más La mente no funciona Ay que como la película Está maravillosa De intensamente No la vi Es que fui con mi hija Pero un amiguito suyo No encontró No, yo la fui ayer Pero mira Es el mismo mensaje Que en la primera Todas las emociones Son válidas Todas las emociones Son importantes Y se vale estar enojado Y se vale estar triste Esta cuestión Del positivismo Exaoservado Que de repente Aparece estar de moda Y que es pecado Estar triste o enojado No Todas se valen Y se vale tener miedo Lo importante Es no estancarte ahí Es lo que te iba a decir Porque es como el agua Si tú la paras Echa perro No Pero bueno Vengan esos cuencos Y este Porque más o menos Si tengo cuidado el tiempo Pero no estoy insegura Cinco minutitos Perfecto Cierra tus ojitos Cerramos los ojitos Si te quieres acostar O algo Perfecto Pero si cierro Mis ojitos Si cierro tus ojitos Aprovecha Relájate Si quieres hacer algo Mudra adelante Ok Si quieres intencionar Algo que hoy Mudra Este La posición de las manos Que se puede ser El dedo pulgar Con el dedo ¿Cómo se llama? Con el índice Que se toquen Por ejemplo Ese puede ser uno Entonces ¿Estamos listas? Ok Toma aire por nariz Por favor Profundamente Sostén Dos segundos Antes de exhalar Sostén Dos segundos Antes de inhalar Lleva ese oxígeno Al centro del pecho Si hay algo Que desees soltar Tomas el sonido Del cuenco Y permites Que se disuelva Tomas el sonido Tomas el sonido Del cuenco Y permites Que se disuelva Tomas el sonido Que se disuelva Tomas el sonido Decorre Que se disuelva Tomas el Kurk El sonido Tipo Y entering Cordas Especa Gracias. 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 Hacemos una respiración muy profunda por nariz. Exhalamos por boca. Cuando estés listo, abres tus ojos cuidándolos de la luz y nos platicas tu experiencia. Perfecto. Qué respiración, amigos. Qué maravilla. Mire, yo, María y yo, quisimos darles este regalo. Te lo agradezco mucho, María. Gracias a ti. Te lo agradezco muchísimo. Lo valoro, lo aprecio. Gracias a ti por todo lo que vale, que es mucho. Y esperemos que sean el mejor beneficio, el mayor bien para ustedes. Claro que no es lo mismo que sentirlo aquí en vivo. Es distinto. Pero es posible. Pero es posible. No, de que tiene beneficios, tiene beneficios. Bueno, como yo decía, lo que es maravilloso es sentir además la vibración, ¿no? Ojalá que un día se den la oportunidad de una terapia con cuencos, porque te provoca de verdad una paz y un bienestar. Buena cosa. Se calman las aguas. Se calman las aguas, María. Eso. Muy rico. Es de verdad muy rico. Es más allá de que es muy relajante. Sí. Es muy relajante. Es más allá. Pero es más allá. Sientes el beneficio en todo tu ser. Vayan por lápiz y papel, amigos, por favor, porque les vamos a dar unos datos importantes. Pero de verdad, si se siente, si es algo real que se siente. Es algo real, pero inclusive a distancia, porque yo tengo muchos pacientes que trabajo en línea. Ah, mira. Lo hago con el iPad, que es como el mejor micrófono que tengo yo. Y cuando logro ver, empiezan a transformar sus vidas. Ya estuvo. Basta. El que sigue. O sea que pueden tener la terapia contigo en línea. O distancia. O distancia. O presencia. Es correcto. Yo les voy a hacer una invitación a que vengan a Tequis. A las de agua. Son maravillosas. Mira, Tequis es un pueblo mágico tan bonito. Y hay tantas cosas que hacer. Si quieren vida nocturna, ni vengan, ¿eh? Porque van a tomar una copa dosis turistas que me dicen. Y ahorita a la noche, ¿a dónde voy? Y yo pues a dormir, porque todos los cierran aquí a las 10 de la noche. A las 10 de la noche ya tengo que estar a preguntar. Pero mire, pueden venir a los Temazcales, aquí en Tequis, o en... Ya está cerquita a Bernal. Bernal. En Bernal tienen muchos también. Este... Pueden ir... Y también en San Juan del Río hay Temazcales. Pueden ir, por supuesto, a toda la... Querétaro también hay. Toda la cuestión turística de los viñedos. Pueden ir a la granja de lavandas. No sé si ya la conoces. Ah, a Lavín. No, pero sí sé. A Lavín. 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 Con Y, Lavín. Eh... Que ahí hacen... Siembran plantas aromáticas, lavanda, romero... Quesos locales. Y es... Te enseñan cómo las siembran. Y te enseñan cómo hacen los aceites. Pueden ir a los quesos. Pueden pasar un fin de semana bien a gusto, bien tranquilo. O si está el día lindo, pasarse en la alberca. Y pueden aprovechar. Fíjate. Vamos a matar los pasos para que maten dos pájaros en pie. Y nosotros también. Te pueden venir a dar un masaje conmigo. ¿No? Por supuesto. Y también pueden hacer terapia contigo. Sí. Son cosas, como tú decías, complementarias. Pero hablamos de cosas diferentes que se casan perfectamente. De hecho, esto se casa con medicina alópata. Así que... ¿Por qué? Claro. Porque hay mucha ciencia detrás del sonido. Claro. Y eso, la medicina alópata sí lo acepta. Claro. Y bueno, miren, seguramente en las ciudades donde ustedes viven hay alguien que también haga la terapia de cuencos. Cuencos, gong, que es muy distinto, pero te lleva también a otro tipo de sanación. Los tambores. Los tambores. Aile. Sonoterapia en general. Sonoterapia. Seguramente en las ciudades donde ustedes viven hay gente que haga sonoterapia y es delicioso. O sea, yo una vez fui a un concierto de sonoterapia y tenían los palos de lluvia de agua, y tenían conchas, y tenían caracoles, y tenían vasijas de barro y las tocaban, y tenían tambores y no sé qué tantas cosas, ¿no? Pero estos cuencos son una excelente opción. Busquen en sus ciudades, pero si no, ya no le busquen. Vénganse acá con María, tus datos de contacto, María. ¿Número de teléfono? Lo que tú quieras dar. Ok, de número de teléfono es cincuenta y seis doscientos nueve ocho cinco seis tres, y en redes sociales encuentran como... ¿Lo vas a repetir? Ah, ya, con el código... Pero, y despacito. Y bien despacito. Ok, el código de México es cincuenta y dos, para quien esté fuera del país, y mi número de teléfono es cincuenta y seis doscientos nueve ocho cinco seis tres. Otra vez. Cincuenta y dos cincuenta y dos cincuenta y seis doscientos nueve ocho cinco seis tres, y en redes sociales me encuentran como Flor de Sol Arte Terapéutico. ¿Flor de Sol? Estoy en Instagram y en Facebook. Ah, viste terapeuta. Flor de Sol Arte Terapéutico. Ay, yo también voy a dar mi Whatsapp para los masajes, como que no... Despacito con el código internacional. No, no, porque a distancia no puedo dar los masajes. Ay, no, no. Pero para que venga una vez... Bueno, bueno, código internacional cincuenta y dos, y el Whatsapp cuarenta y uno cuarenta y dos diecinueve ochenta y uno veintidós. No estoy segura de qué hora que empezamos a grabar, pero creo que todavía tenemos unos minutitos más. Este... Pues cerca de esas fotos. Pues cerca de estas fotos. Ah, entonces, ya estamos en el tiempo. Ya estamos en el tiempo, entonces... Mil gracias. Muchísimas gracias, María. Un placer con la gente. Gracias. Muy linda entrevista. Ojalá que de verdad mucha gente se dé la oportunidad de venir a experimentar esto. Muchísimas gracias por estar en mi sesión. Gracias. Gracias. Y gracias, amigos. Los espero la semana que entra. Soy Claudia Sonsolo Rivera, y me despido deseando que todos los seres, en donde sea que estén, sean libres y felices. Gracias. 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 Gracias.